La gente está sorprendida con el cambio de look de Héctor Herrera. El futbolista mexicano del Porto se sometió a una cirugía estética tras el Mundial de Rusia 2018, algo que sorprendió a muchas personas. Sin embargo, fue apenas este jueves 27 de septiembre del 2018, cuando apareció en la portada de GQ México, que muchas más personas se enteraron del cambio. Quedé muy satisfecho con el resultado. No me siento mucho mejor ni peor con lo que hice, dijo Herrera al respecto. A continuación, te dejamos la serie de imágenes de su radical cambio desde niño hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!